Resta lo que se perdió en la traducción Fue después de ensardecer Fue después de ensardecer Aún te llevo el tour a mi corazón Voy con otro parecer Bajo este mismo orden Solo tú Solo yo Tanto amor Tanto amor Pero te llamé Por todos tus nombres No hay más nada a quien decir Traga luz con cielo gris No No hay más nada a mi corazón Parezco entender que somos dos Lo que sé ya no soy Lo que soy ya no sé Al trasnochar Cosas cambian de color Como trazar Qué fue lo que sucedió No hay más nada a mi corazón No hay más nada a quien decir Traga luz con cielo gris Ahora son las seis Ya nos dimos cuenta Que hay alguien para ti Habrá alguien para mí No hay más nada a mi corazón No hay más nada a mi corazón No hay más nada a mi corazón